Hola, más o menos, todavía a ver si sale algo, porque está tranquilo la venta Como ves, como tú quieras Oye, ahí como que te acobardaste Los años maravillosos Estábamos en un puesto de juegos genéricos de Gamecube Preguntamos en cuánto estaban, estaban en 20 pesos Y detectamos un juego original de Xbox, vienen con sus dos manuales El juego está completamente nuevo, solamente estaba en un mal lugar Y pues ya lo rescatamos, está completo el juego Dime que estás orgulloso, Shifu El juego es con Tetris y Star Wars Bueno, sí es compatible el Xbox Es la primera vez que lo probamos en nuestro 360 con juegos de Xbox Star Wars, Tetris y Mecha Entonces, Tetris es online, ¿no? Ajá, solamente online Ay, ajá ¿Qué nada? Esa ya lo pongo de a tres barras ¿Y qué es de peleas o de qué es? Es así un modo historia, más o menos Es que te dice modo historia o modo, no me acuerdo el otro modo, cómo te lo pones Porque ese ya lo chisté aquí en el Play Ese lo puedo vender hasta con el Play también Es que es raro, algo así Pues una media hora, más o menos Todavía a ver si sale algo, porque está tranquilo la vida Oye, ahí como que te acobardaste Está cuidado, pero sí trae como unas rayitas chiquitas Cuidado, cuidado Nada grave, pero sí es decir, es malo que lo usaron más ¿Está bueno este, ahm? Los dos son buenos Qué suertudo soy ¿Qué haría yo si fuera yo? Acabo de vender a la otra semana un Conker Me dieron 300 por el Conker Pues está chido, ¿no? Es caro, sin saber yo, de morro nunca me acuerdo haber jugado el Conker Un 100 por este, plato Si te llevas uno, dame 120, ¿va? Para que pague la plaza, Blank, que varita los plazos ¿Yo me acobardé? Tú te acobardaste, gay Maldito Judas Me dejaste solo, maricón Listo, hermoso, hermoso Juegazo, eh, también juega en este Arthur Arthur ¿Cuántos gatos, güey? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo ¿50 por los dos? ¿O 50 cada uno? Cada uno, ¿no? ¿Un 80 y me llevo los dos? Sí, sí Qué suertudo soy Gracias El Siphon Filter, Dark Mirror Los Siphon Filter son buenísimos Tenemos un Batman Arkham Origins Con dos discos Hiciste lo correcto, Bob Ok, ahora estamos con el Siphon Filter La verdad, todos los Siphon son buenísimos Así no lo hemos jugado Yo nada más me quedé con los del Play 1 No sabía que había para Play 2 Cuando lo vi, dije No, ma, cañón El precio no es muy El precio del juego no es muy caro Es muy accesible Yo creo que Que todos lo podemos tener Y darle una oportunidad, ¿no? No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? Ella no está tan segura Ahí está Y adentro el juego Le repetimos que solamente se le pulió Y está jalando Vamos a ver el cinema A ver si Tiene algún este Intro Un intro o un rayón Para ver si Está jalando bien Así era el güey Te espantes No se espante el gamers Así era, ¿eh? Ya me había espantado El de Batman tuvimos un problema Y no jala el disco 1 Entonces se traba Lo que tienes que hacer Es meter el disco 2 Y luego el disco 1 Se les pulió, ¿no? Ajá, se les pulió Encerca el disco 1 Ok, ahí nos está pidiendo el disco 1 Entonces vamos a ponerlo Para que también vea Que está funcionando el 1 El único problema Es cuando se pone En la parte de Warner Brothers Y no jala el disco Pero ya usando el 2 Lo ocupamos como llave Y jala automáticamente el disco 1 Entonces el juego es jugable ¿Y le entendiste? Sí Me impresionas Ahí está la pequeña llave Si llegan a pasar así Un problema con un disco De... Bueno, un juego de dos discos Pueden aplicar esa Sabes, yo también tengo algo de científico Y ahí está Como pueden ver El juego está jalando Y... Tapujos Que trucazo, ¿no? Esa es la tricia Lumatoide, señor De dolor con susto Dolor lumbago Dolor... ¿Por qué le ha gustado el caso? Dolor en la ropa En la rodilla En la pierna En el cuello La nuca Tome cápsula de ajo Que es la mejor Que es la mejor Que sí Hay muchísimos ¿Este? Esa fue una excelente idea. Ya lo tenemos una vez, obviamente lo jugamos un poco en el Dianquielos en el Tiempo, en nuestro primer capítulo, y la verdad es un buen juego. Es un güey disfrazado de conejo que va aventando el yo-yo, ¿no? Ajá. A mamá le gusta, a mamá le gusta, uh. Conseguimos el Chrono Cross Disco 2, nos falta el 1, es un buen juego, y el Zoya. Zoya, ¿no? Zoya, Zoya, Zoya. Nos costó, son de Playstation 1 los dos, nos costaron 50 cada uno. Yo siento que es buena compra, yo sé que están un poco elevados los juegos, más el Chrono Cross, pero este cuenta con dos discos, tenemos el disco 2, ahora tenemos que buscar el 1. Vámonos. Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. Vamos a pasar con los juegos de Playstation 1 que encontramos, así es como quedaron. Les hicimos obviamente su cover, les compramos su cajita, y así terminaron, ¿no? Obviamente no tengo el manual, pero el intento se hizo, ¿no? Esos bastardos me mintieron. Chulada. Completito. Vamos a empezar con el Saga Frontier, para ver si, si se jala, si no ya me gasté mi dinero a lo wey. Pues no es a lo wey, yo lo veo chingo en la cajita, por lo menos para que se vea bonito en tu sala, wey. No digas mamadas Mary Jane. Estábamos probando el disco en el Play 3, y no, si jalaba, pero no booteaba. Nada, nada. Nada. Ni poquito, no. Sacamos el Play 2, lo volvimos a probar, también jalaba, pero tampoco booteaba. Entonces, este, revisamos el juego, y no, y no vimos... Que en la parte de aquí... Más arriba. Bueno, no sé si se alcanza, no se alcanza a ver. En la parte de aquí, está roto el disco. No llore, no llore, esto se va a arreglar, no sea tontito. No llore, no llore. Si se alcanza a ver un poquito. Ahí está. Aquí está roto el disco. No nos dimos cuenta, entonces el juego está inservible. Ni modo, mi Lucifer. Resignación, Lucifer. Es el Chrono Cross. Disco 2. Así es esto, gamers. A ver, muestra la... Ese sí no le mostramos la parte de abajo. Así quedó. Con sus terminados. Obviamente, el... La caja son de discos viejos. Ajá. De música, ¿no? No, las cajas son nuevas. Son nuevas. Son nuevas. 8 pesos. Ya jaló el juego. Vamos a ver si bucea. Ahí está. El Chrono Cross disco 2 está jalando. El Chrono Cross disco 2 está jalando. El Chrono Cross. Solo en cines. Jajaja. Jajaja. Mire, la mayoría... Voltea la pastilla. Yo cambio la pastilla. Es el sello de Donnie. Llegó la hora otra vez. De recordar el álamo. De hacer otro juego de memoria. No. Es la hora de aprender la lección del día. Y para eso tenemos la rueda de la moraleja. Rueda de la moraleja. Tira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. La número 3. Y la moraleja de hoy es... En paralelo. Hola... ¿Quién tiene alguien aquí? ¿Quién? ¿Quién? PPa? ¿Quién? ¿Quién? ¡Quién! Lo que... Pérez, te pude perd 2020. number 1 ¡No 주ito! No sé qué decir. Sientes un palpitar aquí, ¿verdad? Perdón. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda.